Como el canto más preciado De aquellas palabras creo con firmeza en la pasión El arte irradiando una buena canción Circundará un mundo mejor Donde el campo de la ilusión intacta Bellos horizontes germinarán Y la búsqueda del pensamiento Florecerá esta lírica Pretende provocar en ti la señal de la esperanza Intentar luchar en tu idea Esta lírica pretende provocar en ti La señal de la esperanza Intentar luchar en tu idea Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil